Agradezco la presencia de todas y todos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalda, Jalisco. Solicito al secretario técnico le dé lectura a la propuesta siguiente, orden del día, en el mismo sentido se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalda, Jalisco, tome asistencia y verifique la configuración del fórum legal. Muy buenos días a todos y todos los pacientes. Como nos solicita la presidenta, los órganos de la orden del día que se proponen, ¿cuál es el siguiente? Número 1, felicitada asistencia. Número 2, declaración del fórum legal. Número 3, directora y enfocada aprobación de orden del día. Número 4, directora y enfocada aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el día 29 de marzo del presente año. Número 5, basado en dos valios. Número 6, clausura y establecimiento de la próxima sesión. ¿Qué haces la secretaria, por favor? Como me indica la presidenta. Procedo a verificar la integración del fórum legal y para tal efecto, el número de listas está haciendo en el siguiente sentido. Regidora vocal, Célia Guadalupe Sarano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora vocal, Francisco Enrique Reyes Ruiz. Para antes, quiero dar conocimiento que nos hicieron llegar a la oficina el justificante del regidor Javier, por cuestión de agenda, viene en su representación su asesora Valentina. Regidora presidenta, Karen Yesenia Dablos Hernández. Presente. Muchas gracias y... ah, adelante. Nos informa, presidenta, que al momento se encuentran tres integrantes de su órgano colegiado. De igual manera, les pido, si están de acuerdo, votar el justificante del regidor Javier. Gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido con el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 26 de abril del año de curso. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si la aprueban. Aprobada. ¿Y fue un presidente que ha sido aprobado por mayoría? Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 29 de marzo del 2023, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos con anticipación. Aprobada. La informa, presidente, que ha sido aprobada por mayoría. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo número 491, que tiene por objeto la entrega y recepción del fraccionamiento del cerrito 2. Ah, bueno, creo que se les hizo llegar con anticipación el dictamen. Solamente vamos a tener por ahí unas modificaciones. El día de ayer la regidora Celia nos hizo unas observaciones que creo que sí son bien importantes y quizá nosotros por ahí por el desconocimiento no lo habíamos considerado. A todas les entregué la contestación del oficio que nos manda Planeación. Lo que Planeación nos indica es que no, pues no, en otras palabras, que no se puede hacer nada y que ellos no tenían la facultad para entregar el fraccionamiento. Pero el día de ayer nos comentaba la regidora Celia que evidentemente no, no, o sea, si se puede, la indicación o la intención es que se apruebe el turno con las modificaciones que una de ellas sería que instruir la dirección de planeación para que hagan las acciones necesarias y se puede entregar el fraccionamiento. Como tal, si les corresponde y como dirección tienen que hacer lo necesario para que se lleve a cabo. Adelante, regidora. Sí, yo le comentaba a la regidora que no podemos ser omisos en la recepción del fraccionamiento. Se tienen que necesitar las acciones legales para que se formalice la entrega. Si bien es cierto no se encuentra localizable la persona que debe de entregar, la acción legada es la acción pro forma, que se le dé formalidad a la entrega y recepción del fraccionamiento, porque nosotros como municipio le estamos otorgando el fraccionamiento a los servicios y en caso de una auditoría, ¿qué va a pasar? O sea, si no es tuyo, ¿cómo le entregas usos y servicios a esa dependencia? Lo que sí tiene que hacer la dependencia, que es ticla de U, es iniciar sus acciones legales para buscar a esta persona, ya sea por edictos o ya sea por rebeldía o ya sea por las acciones legales que le correspondan, pero se tiene que recepcionar el fraccionamiento. Muchos de nosotros que hemos acudido a esas colonias nos han pedido, no nada más en este, sino en otros fraccionamientos que no han sido recepcionados, nos piden la intervención para el arreglo de las calles, para el mantenimiento de las lámparas, para que pase la basura, todos esos servicios y cómo los vamos a otorgar si no contamos con el fraccionamiento recepcionado. Aunado a eso, todas las áreas de sesión que deben integrarse al municipio no están integradas. ¿Y qué nos pasó con el fraccionamiento residencial de Prado? No ha sido recepcionado, llega el banco, el banco dice que la fraccionadora no le formalizó y toma como propias las áreas de sesión y las embarga y las quiere ya fraccionar, notificar y tenemos el conflicto con la sociedad porque no se ha recepcionado el fraccionamiento y a la fecha no han iniciado las acciones legales, que es la recepción y si no está el titular que se inicie las acciones legales para que sí se pueda lograr. Entonces yo le proponía a la regidora que se bonifique el dictamen, no hay desecho, porque además que en el desecho corremos el riesgo de que los fraccionadores o los organizadores tomen el tema de decir bueno, no me lo han recepcionado, no me lo han recepcionado, las áreas de sesión son mías y van a ser lo mismo que hizo el banco. Entonces la propuesta es la modificación en el sentido de instruir a la dirección que inicie de forma inmediata las acciones legales para la recepción del fraccionamiento con el urbanizador o sin el urbanizador. Si no tenemos el urbanizador, vete al trámite judicial y normaliza y dale seguimiento. Sí, o sea, con esa intención es que se modifique el dictamen, la verdad nosotros no lo habíamos previsto ya que nos lo comentó la regidora. Al final de cuentas, pues sabemos que no es el único fraccionamiento, no tenemos también el tema de praderas de tonaya, que de igual manera están todos los servicios, tienen todos los servicios básicos, pero hace poco fui una reunión y me comentaban que, pues aunque tengan los servicios, el fraccionamiento no está entregado y las personas están totalmente en disturbio porque me comentan, ¿no? Unos sí están pagando predial, otros no, otros tienen título, otros no tienen, entonces están así como de qué hacemos, cómo nos manejamos, con quién nos dirigimos y al final de cuentas creo que también le mandaron por ahí un escrito a la directora de planeación y la contestación fue la misma, ¿no? Que no tenía las facultades para que se entregara el fraccionamiento. Pero con lo que nos... Que se decepcionara. Ajá, que se decepcionara. Ajá, y ya con lo que nos comenta la regidora, pues yo creo que va a ser el caso no solo de ese, sino de un montón de fraccionamientos en el municipio. Este, yo nada más creo que sería importante, ya que vamos a ver el presidente en este... En este... Con este dictamen. Con este dictamen. Sí, ver la manera, a lo mejor, de por medio de Impladeur ver qué colores se encuentran en esas condiciones. ¿Por qué? Porque como lo comentan, hubo muchos fraccionadores que vendieron y se pelaron. Entonces no terminaron todo el proceso de entregar el fraccionamiento al municipio y es la bronca que nos topamos cada que vamos porque no podemos... Es una bronca para el alumbrado público, para los servicios públicos, para las áreas verdes. O sea, no podemos entrar realmente, pero sí creo que sería lo mejor que pudiéramos hacer algún estudio por medio de Impladeur, que lo pudiéramos solicitar para ver dónde podemos, a lo mejor va a ser imposible en todas las colonias, pero donde ya tenga o cumpla con los requerimientos, pues con todos los requerimientos que pudiéramos, porque como les decía, pues va a haber, no se va a encontrar a los desarrolladores en algunos casos, pero sí iniciar todo el proceso jurídico, porque pues no es rápido, o sea, se lleva todo un proceso y tiempo, entonces sería bueno también para darles el apoyo a la ciudadanía, también más que nada para poder generarles una mejora de su entorno. Sí, la intención también sería llevar a cabo una mesa de trabajo para que nos informe de esto la dirección de planeación, porque por ejemplo, vinieron unas personas también de Santa Marta, frente al tema del agua, aquí la situación es que ellos no tienen los servicios básicos, las personas me comentan, ¿quién les está dando, quién les está otorgando las licencias de construcción? Porque ya están construyendo otras casas, hace menos de 15 días vinieron y dicen que tienen menos de un mes, que ya están construyendo, entonces las personas están enojadas y dicen, ¿cómo si no nos llega el agua a la parte alta del fraccionamiento? Están construyendo en la parte alta del fraccionamiento más casas, ¿qué está pasando? ¿quién les está entregando las licencias para construir? Es un tema yo creo que súper delicado y sí considero por ahí el apoyo de ustedes, de regidoras de la comisión, para poder pedirle a la directora que nos lleve un informe, hace menos de tres meses se lo solicité, no llegó el informe y yo sí creo que es importante, son temas que al final de cuentas nosotros como regidores que estamos en las colonias, que nos piden una explicación, nos dicen qué está pasando en la dirección o quién tiene las facultades para entregar las licencias y que se las den así, ahora sí que sin los requerimientos necesarios, entonces voy a poder por ahí solicitar a la directora una mesa de trabajo y que nos traigan la información correspondiente. Yo también le gustaría, y yo platicando con ella, hacer alguna propuesta para la modificación de la ley del código urbano, porque ahí no apunta a los desarrolladores a solicitar una suspensión de la licencia y al suspender la licencia ellos continúan vendiendo y la licencia queda suspendida y no hay ahí una acción legal que le digan que venga y que te entregue o que active la licencia, porque ya terminaron de vender y se desaparece y desgraciadamente sigue siendo la misma desarrolladora pero ya en otro espacio y no tiene ningún conflicto legal porque él solicitó una suspensión de licencia y hasta ahorita el municipio no lo llama. Entonces por eso es que yo les decía que se fueran con ese artículo del código de procedimientos civiles para efectos de mandar a llamar al desarrollador y él vuelva a activar su licencia y entregue y si no está, pues entonces tendrán que hacer por cintos, por otros mecanismos pero sí tendrán que hacerse para que se recepcione. Y además de que necesitamos las áreas de sesión para hacer equipamientos, escuelas, salidas verdes, templos, o sea, todo lo que nos pide la sociedad para hacer sus funciones. Sí, sin duda, tuvimos una situación también por ahí en Comude, bueno les solicitamos a Comude más bien que nos apoyaran con la rehabilitación de una de las canchas dentro de un fraccionamiento de paraderas de tonalía, y me decía el director, pues no puedo ayudarte porque no es de nosotros, ¿cómo yo le voy a invertir a algo que no es del municipio? O sea, no me vengas a pedir eso. Entonces, oye, son temas que dices, ay, en todos los fraccionamientos nos están pidiendo la rehabilitación de espacios para que los niños tengan donde están, ¿no?, de áreas verdes, y pues no, o sea, tenemos ese problema y si es un problema grave. Así que lo podemos considerar, no sé siquiera como comisión, poder subir una iniciativa en el sentido de que se modifique el público del municipio. Pues sería una mesa de trabajo para platicarlo con la directora, sí, una mesa de trabajo y formamos la... Ya dependiendo de la mesa de trabajo, si pudiera hacer una buena propuesta de un dictamen que se vaya, que le abone, ¿no?, para tirar el trabajo que se va a venir realizando. Maquia, ¿algún otro comentario? Yo creo que la intención va a ser modificar completamente el dictamen, se los hacemos llegar lo antes posible para su firma y poder subirlo al pleno y que quede facultado. Para algún otro punto, para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos de varios, les pregunto si quieren hacer alguna intervención y hacer así, lo manifiesten. Para antes solamente, no sé decirles, venga bien votar el dictamen o hasta que lo... con las modificaciones necesarias o lo esperamos para la siguiente sesión. Yo creo que no votamos las modificaciones. Ya son las... me parece que van a quedar las modificaciones que... Sí, la regidora. Sí, ya solamente nos faltó por ahí formalizar aquí otro artículo para no tener ahí complicaciones, por eso es que no... Pero va a ser lo mismo. Sí, 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 va a quedar modificado completamente y se va a aprobar ahora sí a favor el dictamen y no es deshecho. Les pido, lo votemos, por favor. Aprobado. Si no hay algún otro punto, en lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la comisión, se deja abierta la convocatoria y siendo las 12 horas con 28 minutos del día 26 de abril del 2023, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Sí, bueno, espero que ya se que ya no se van.